El cine de reestreno preferente Y echaban no de dos películas de esas que tú detestas y me chiflan a mí Llenas de amores imposibles y pasiones desatadas y violentas Y ya no sé si me vas copen Hermosas damas y altivos caballeros del sur Tomaban el té en el roxy cuando apagaban la luz Era el típico local de medio pelo Como el excelsior, como el marilán Al que a mi gusto le faltaba el ganinero Con bancos de madera oliendo azotar No tuvo nunca el sabor del celeto Ni la categoría del cursar Pero allí fue donde al olimba acá Tan frivogar le juró amor eterno Mirándose sus ojos claros Y el patio de butacas aplaudió con frenesí En la penumbra del roxy Cuando ella dijo que sí Yo fui uno de los que lloraron Cuando anunciaron su demolición Con un cartel de Núñez y Navarro Próximamente en este salón Y en medio de una roja polvareda El roxy dio su última función Y malherido como quincón Se desplomó la fachada en la acera Y en su lugar han levantado La agencia número 33 del Banco Central Sobre las ruinas del roxy Juega al pal el capital Pero de un tiempo acá en el banco Ocurren cosas A las que nadie encuentra explicación Un vigilante nocturno asegura Que un trasatlántico atravesó el hoz Y que en cubierta, freta, ester y ginger royen Se manejaban el continental Atravesó la puerta de cristal Y se perdió en dirección a Fontana Y como polvora encendida Por gracia y por la sangre Está corriendo la voz Los fantasmas del roxy Son algo más que un rumor Cuentan que al ver a Claire Gable En persona En la cola de la ventanilla Con su sonrisa ladeada y socarrona Una cajera se desparramó Y un oficial de primera interino Son el prendió al mismísimo Glenford En el despacho del interventor Abofeteando una rubia platino Así que no se espante, amigo Si esperando el autobús le pide fuego llorra Son los fantasmas del roxy Que no descansan en el par Son los fantasmas del roxy Que no descansan en el par Amén